hola buenas tardes buenos días depende del país no aquí en brasil mediodía y llegamos a la última sesión de capacitación que es una reflexión sobre las fuentes de información referenciales fuentes de información de la bbs no entonces en la primera semana hemos trabajado el tema de la metodología lilacs con cada uno de los tipos de documentos que nosotros tuvimos y en esta semana empezamos a hablar sobre las fuentes distintas no como de recursos educacionales abiertos recursos multimedia recursos de internet y director y director de eventos y hoy tenemos la metodología de legislación leis jefe no que va a ser presentada por angélica de paula bibliotecóloga aquí en vireme ya algunos años tres o cuatro pero que cuatro años pero que ya está tan dentro de todos los procesos que mucho nos orgullo orgullo por este trabajo y dedicación bien entonces angélica ya te paso la palabra para que pueda nos mostrar las reflexiones la metodología de legislación en salud abrazos gracias gracias buenos días a todos déjame compartir aquí mi pantalla como dijo suele hoy no es una capacitación ya tenemos a un material en el pasado tuvimos una capacitación sobre metodología para legislación no vea con muchos detalles de cómo crear cómo hacer todo pueden consultar este material pero hoy vamos a hacer diferente vamos a explorar el fiadmin y hacer un registro o hacer correcciones en algunos otros vamos a analizar y reflexionar sobre eso bueno a los registros de legislación son aparecen y se muestran de forma distinta de los registros bibliográficos por ejemplo para esto cuando hay una base de legislación en algún país no alguna coordinación alguna bbs ellos tienen un plugin instalado en su instancia bbs y es más es así su formato no aquí es legis salud en argentina tenemos los actos normativos ellos ya tienen varios no otros 34 mil actos normativos a en la columna a derecha tenemos algunos filtros que son configurados por los coordinadores por los coordinadores de la base aquí podemos ver el tipo de norma no el tipo de acto hay resoluciones leyes decretos en fin un montón de tipos la jurisdicción no aquí son las provincias no las ciudades ciudades buenos aires córdoba mendoza entonces puede hacer búsquedas más específicas no alcance si es nacional provincial internacional internacional municipal la colección los actos normativos son separados y separados no unidos por colecciones no hay algunas aquí por ejemplo enfermedades por ejemplo enfermedades obras sociales no discapacitados y el baño de emisión del acto aquí vamos a ver a esta primera vista de del acto no esta vista resumida podemos ver déjame aumentar aquí que podemos haber el tipo de acto aquí es una resolución el número del acto entonces es 763 la resolución y la fecha de emisión de este acto aquí es una emenda no aprueba si la promoción de categoría es un resumen una descripción del acto la fuente donde fue publicada esta resolución la fecha de publicación que muchas veces es diferente de la fecha de emisión del acto y la esfera no esta resolución se aplica a nivel a nivel nacional en argentina yo podemos ver el texto completo no y los anexos aquí haciendo clic en necesidad a botones aquí y vea más vamos a ver más informaciones de esta resolución angélica angélica ahora me di cuenta la imagen está está en un pdf sí perdón ahora me di cuenta la is perdón yo también ay perdón vamos a retornar perdón perdón también perdón Song yo que me olvidé de cambiar es la emoción y blue acordando ahora vamos a retomar está bien Claudia dicen que la imagen no va con lo que cuenta Angélica ay perdón perdón entonces fellas que es la interfase de búsqueda de una base de legislación en salud. En este caso es de Legisalud de Argentina. Es un plugin que es instalado en su instancia. Cuando las bases de datos, tal vez una BBS, tiene un site, un sitio propio, ellos instalan este plugin y es más o menos este formato. Aquí los actos, aquí los filtros, como he dicho, que es configurado por el gestor de este sitio. Entonces ellos escogieron un tipo de norma, jurisdicción, alcance del acto, la colección y el año de emisión. Es posible hacer una búsqueda avanzada con estos filtros. Aquí también puede buscar por una palabra, un tipo de acto, un número de acto o hacer una búsqueda más avanzada. En la primera vista, normalmente se presenta el tipo de acto, el número de este acto y la fecha de emisión. Este es el título del registro. También podemos ver la ementa, la fuente de publicación de este acto, la fecha de publicación y la esfera. Aquí tenemos más informaciones. Aquí son los relacionamientos de este acto. Por ejemplo, esta decisión administrativa, derrogar la decisión administrativa 951 y la decisión administrativa difícil 342. Aquí, ¿qué más? Hay otras que no tienen, pero siempre va a hacer estas informaciones en la primera página. y hacer acceso al texto completo, ¿no? Si hacemos clic en el título del registro o en BAMAS, podemos ver más algunos detalles. Aquí vamos a ver. ¿Qué más que tiene aquí? El idioma, que está en español. La colección, que hace parte de este registro, está en Recursos Humanos en Salud, ¿no? Y podemos... Ah, aquí no está habilitado, pero creo que después van a habilitar, a compartir este registro. Aquí, en esto, como es un legado, ¿no? Antes era otro sistema en que ellos hacían estos registros. No había la pestaña de indexación, pero si hubiera indexación, aparecería... 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 Aquí, como asunto principal, y serían los términos de indexación. Voy a mostrar un ejemplo de Brasil, solo para que comprendan que estoy diciendo. Este es la Secretaría de Salud del Estado de San Paulo. Aquí, aquí tenemos los asuntos. Fondo de salud, atención primaria a la salud, recursos financieros en salud. Esto es hecho en la pestaña indexación, ¿no? Son los asuntos del registro. Aquí, son estos asuntos. Entonces, todo esto es una configuración del plugin. Pero ahora, vamos a ver este registro en FIADMIN. Primero, aquí estoy haciendo una simulación de personas que solo tienen el perfil para legislación en FIADMIN. Pero creo que la mayoría tiene más de una fuente de información. Entonces, siempre aquí las acciones recientes en FIADMIN. Aquí, algunos recordatorios. Por ejemplo, el próximo 12 de abril, va a haber una parada para mantenimiento del FIADMIN. Siempre ponemos acá algunas notas y avisos, ¿no? Aquí, procedimientos de seguridad. Cuando vamos a hacer un tutorial en el sitio web de LILAX, y vamos a poner aquí todas las informaciones, los enlaces para que os ayuden. Aquí, es muy importante estos dos campos, ¿no? Estos dos bloques. Cambiado por otros usuarios. Por ejemplo, si yo hago un registro, dejo como status borrador. Después, Sueli va a revisar mi registro, hacer las alteraciones, correcciones necesarias y publicar. Va a aparecer aquí. Va a ser mostrado aquí, cambiado por otros usuarios, porque Sueli tiene el mismo código que el mío. Aquí, BR 1.1. Entonces, aquí, por otros usuarios, son usuarios de mi centro cooperante, con el mismo código que el mío. Aquí, cambiado por otro centro cooperativo, es, por ejemplo, tengo un registro que es interesante para, soy de Brasil, pero es interesante para normatividad Perú. Ellos van a cambiar solamente a incluir su base de datos. Como ellos son otro centro cooperante, va a aparecer aquí, cambiado por otro centro cooperativo. O, por ejemplo, si yo soy de Colombia, y en Pireme, la IS hace una revisión de mi registro y ve que ya ha sido criado por otro. Es un duplicado. Ella va a recusar, hacer una recusa de mi registro y va a aparecer aquí. Entonces, voy a ver mi registro aquí marcado y puedo consultar cuáles fueron las modificaciones en el histórico de cambios de mi registro. ¿Está bien? ¿Alguna duda aquí? ¿O podemos seguir? En el chat no tenemos dudas por ahora, Angélica. Perfecto. Pueden interrumpir cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces, legislación. Es muy parecida con las otras fuentes, ¿no? El formato, las pestañas. Entonces, esta primera pestaña son mi legislación. O sea, los registros que yo creé, ¿no? Estos registros, yo puedo modificarlos, hacer ediciones, o puedo borrar estos registros de la base de datos. Si borrar, no será más consultado, o no será más encontrado en las búsquedas. Solamente yo puedo borrarlos de DelfiAdmin. Todo registro solo puede ser borrado por su propio creador. Perfecto. Los otros, de otras personas, por ejemplo, si yo soy coordinadora, yo puedo poner el estatus, o el estado de borrado. pero va a continuar a permanecer en la base, pero con estado borrado y no ser deletado de la base de datos. Vamos a ver aquí, la búsqueda siempre por el número del acto. Perfecto, aquí la búsqueda por número del acto. Por estado, aquí, estado, ¿cuáles son los estados? Relacionado. ¿Cuándo es esto? Cuando estoy creando un registro y este registro hay relacionamiento, se relaciona con un otro. Por ejemplo, un decreto modifica otro decreto. Si este otro decreto no está en FIAdmin, yo puedo crear un registro con metadatos mínimos de tipo de acto, número de acto y fecha de emisión y este registro va a estar aquí con estado relacionado y yo puedo después volver en ello y hacer todas las correcciones, adaptaciones, llenar los campos que están vacíos. Perfecto. Estado borrador, estado publicado, estado rechazado, que es cuando, por ejemplo, no es recusado, dije, he dicho errado, me equivoqué. Es rechazado cuando, por ejemplo, está duplicado o está, no existe más por alguna relación a la ley y el coordinador de la base que hace la curadoría de los registros va a rechazar a este registro y borrado. Perfecto. Aquí, esta pestaña, toda la legislación, porque esto, como en todas las otras fuentes, porque antes de todo, antes de empezar, debemos hacer la búsqueda para ver si este registro ya está en FIADMIN, ¿no? para evitar que sean duplicados o mismo para hacer una consulta, en fin, todos los registros de legislación pueden ser vistos aquí. Y mismo para que vean como las otras personas llenan los campos para comprender mejor los registros. Entonces, está aquí. Y podemos hacer la búsqueda también por número de acto y estado de este registro. Y podemos ampliar la cantidad de registros que vemos. 20 por página, 60, 100 o 200. Y hay más filtros. Podemos refinar esta búsqueda por tipo de acto. Entonces, aquí, por acta, acuerdo, advertencia, amparo, circular, por país o región, por esfera del acto, si es estatal, federal, municipal, por la base donde está indicado este registro y por colección. Podemos hacer estos filtros para nuestras búsquedas. Actualmente, son estas las bases que están siendo desarrolladas para en legislación de salud. Por defecto, todos los registros cuando creamos están con la base de leyes ya pinchadas porque no tenemos esta interfase de búsqueda, aún vamos a tener, pero va a ser como portal regional de la BOBS que tiene todos los registros, entonces aquí va a ser todas las legislaciones juntas, ¿no? Entonces siempre mantengan la base de leyes y después seleccionen sus bases además de esta. Bueno, vamos ahora déjame ver, vamos a ver, tenemos un documento aquí, aquí, que es un documento para la América Latina, para no escoger un país, vamos a escoger un específico para América Latina, que comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, entonces, eliminación, discriminación de la mujer, cuando hago la tu, la, el título observaciones finales del comité para eliminación de la discriminación contra la mujer, si hago la búsqueda, yo he encontrado este registro aquí, entonces, vamos a hacer la comparación, de estas informaciones, déjame ver si se queda mejor, entonces, aquí, país o región de alcance del acto, aquí, hay varios países, pero este, un alcance de este acto, es América Latina y el Caribe, tipo de acto, es una recomendación, no está escrito aquí, es una recomendación, pero las personas que trabajan, principalmente en esta base, de salud, inmigración, ya saben, ya conocen estos documentos, y saben sus características, ¿no? Entonces, es una recomendación, no hay número, aquí, no hay ningún número, ¿no? Después vamos a hacer otro, perfecto. Al título, aquí, observaciones finales del comité para eliminación de la discriminación, denominación, aquí, esto, es como, por ejemplo, si este documento fuera conocido por un nombre como EDM, por ejemplo, eliminación, discriminación y mujer, todas las personas cuando hablan EDM saben qué es este documento, entonces, habría que poner aquí EDM, ¿no? Entonces, es el nombre individualizado de este documento. Déjame solo un minuto. Pero estoy viendo la presentación del año anterior para decir la forma cierta y eso la forma por la cual un legislador individualiza un determinado instrumento. Aquí, indizado en podemos mantener leyes y repositorio de migración, perfecto, la colección, voy a escoger, aquí es importante decir que cuando un país o una institución tiene interés de publicar sus instrumentos jurídicos, quiere hacer una base de legislación en salud, ellos hacen todo un estudio de sus documentaciones y nos informan con antelación todas estas informaciones de listas controladas de listados, por ejemplo, colección, ellos nos informan cuáles son las colecciones que quieren, cuáles son las fuentes de sus documentos, su, qué más, qué más, cuáles son los tipos de actos que necesita, algunas bases, solo necesita de decreto, ley y resolución, otras necesitan de más, entonces, de acuerdo con el país y con el código del usuario, el listado va a ser diferente, ok, aquí también, esta esfera del acto es internacional, porque es para un, como es América Latina y Caribe, es para varios países, entonces, internacional, como es internacional, no hay necesidad de informar el estado y la ciudad, ok, si fuera municipal, debo incluir la ciudad, si fue nacional, perdón, aquí no hay estatal, sería el estado, perfecto, grupo geográfico, aquí es solo cuando es internacional, y es el grupo que promulgó esta legislación, por ejemplo, Mercosur, o hay otro ejemplo aquí, que es región andina, ¿no? Entonces, solamente cuando fue internacional y fue promulgada por un grupo geográfico específico, aquí nombre de la fuente en la cual fue publicada, ¿no? Fue publicada, emitida este documento, el volumen, si hay, número de fascículo, las páginas, aquí la fecha de emisión, aquí es 23 de marzo de 2012, 2012, no hay otra fecha aquí, muchos instrumentos a la fecha de emisión es diferente de la fecha de publicación, generalmente un día después, ¿no? Y fíjate mí, en este campo, hay este existente que usted puede llenar en el teclado o pueden escoger aquí, pero siempre hay que tener atención con el año, entonces siempre empiece por aquí, haciendo clic escogiendo el año correcto, para después del año, vamos a ver, 2012, antes 2012, después el mes, después el día, perfecto, para fecha de emisión y de publicación. Aquí el órgano emisor del acto, ¿no? La fuente, perdón, fuente no es donde fue, donde fue publicado, ¿no? Y el órgano emisor quien emitió fue el Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El idioma de este documento, fecha de vigencia, es cuando hay, por ejemplo, escrito esta ley empieza en 25 de marzo es la fecha de vigencia, cuando empieza la vigencia del contenido de este documento. Ya la vigencia del acto es cuando, por ejemplo, esta ley estará en vigor, no, no sé si está como que es en español, pero esta ley va a ser aplicada, tiene vigencia de dos años, o tiene vigencia de 17 meses a partir de la data de emisión, entonces, aquí, 17 meses, perfecto. Enventa oficial, normalmente, es un pequeño párrafo, junto al título, o junto a denominación del tipo de acto, aquí no hay una emenda, entonces, Oscar, el documentalista, hizo una emenda no oficial, que es como un resumen de este documento, entonces, hay esta posibilidad, y es siempre importante que tenga un u otro, porque va a aparecer aquí para los usuarios sabiendo a qué se refiere, porque solamente con tipo y el número no es si yo no soy un legislador, no conozco esta área, yo no sé qué es esto, qué es una resolución 763, ¿no? Tengo que leer el resumen, entonces, aquí, y notas, son otras informaciones que son importantes, que no están en ningún otro campo aquí, pero es importante que estén registrados, entonces, los contenidos del repositorio son referenciales, por lo que se recomienda al usuario verificar la información con los documentos de primera generación o fuentes primarias. Importante esto, ¿no? Porque vemos aquí que este es un documento de OPS, ¿no? No es el documento original. Entonces, el documentalista hizo una recomendación y una nota aquí. Muy importante, muy interesante esta recomendación. Por ejemplo, si yo soy coordinador de una base, estoy haciendo la revisión y voy a rechazar este registro. Entonces, pongo aquí en notas que el motivo por cual el registro fue rechazado, por ejemplo, ¿no? Y si yo soy el coordinador, la coordinadora de la base de datos, hizo un vistazo, aquí está todo correcto, voy a publicar, yo pincho aquí en revisado, perfecto, la revisión siempre es hecha por el coordinador de la base. Entonces, antes de continuar la llenar los campos, voy a salvar como borrador, ¿no? Aquí ya no hay porque está publicado, pero siempre salven como borrador para no perder ninguna información, perfecto, antes de seguir para otra pestaña, ahora, identización, voy a subir aquí, es como registros bibliográficos, ¿no? Hacemos clic, va a abrir la ventana del DEX, hago la búsqueda, selecciono si es primario o secundario, y puedo también añadir cuando es una institución el tema del instrumento jurídico, o descriptores locales, si mi base, mi institución posee un vocabulario propio, términos que no están en DEX, puedo llenarlos aquí, y descriptores locales geográficos, perfecto, como en registros bibliográficos. Ahora, texto completo, puedo hacer, llenar con el enlace del documento, llenar el idioma, no es necesario llenar si es HTML, PDF, solo enlace e idioma, o puedo hacer subir, hacer la carga del archivo y seleccionar el idioma. Cuando hay los dos, cuando es archivo, aquí aparece como anexo, ¿no? Y si es el enlace, va a aparecer texto completo. Si hay los dos, como en este caso, hay aquí la opción de escoger cuál es mejor para tus necesidades, para tus fines. Área temática, aquí es cuando, por ejemplo, si fuera para esta, VOBS de CES San Paulo, ¿no? Este plugin está en su biblioteca virtual, entonces, para que aparezca aquí, tengo que escoger aquí la VOBS de Secretaría Estadual y CES. Yo escojo para que aparezca aquí. área temática es siempre relacionada a VOBS. Perfecto. Y relación, que es la estrella de la base. Voy a aumentar aquí. Por ejemplo, déjame poner junto. Sí, el documento cita otro déjame ver aquí. Tal parte de las mujeres de salud está examinando en el Congreso Nacional como la ley. No, aquí es solo una mención. Pero si la ley, si esta recomendación modifica alguna ley, por ejemplo, opa, es aquí. Entonces, tenemos aquí los tipos de relaciones. Modifica, incluye, suprime, ¿no? Existen varias aquí. Siempre a la ¿cómo se dice esto? No sé si en español tenemos esto, es una voz activa. Este registro que estoy haciendo hace alguna cosa, ¿no? el cita, el beta, el ratifica, el reglamenta. Perfecto. Entonces, puedo modificar algún otro documento. Entonces, para hacer la búsqueda, hago un clic y puedo hacer la búsqueda por el tipo de acto, por ejemplo, ley. Número de acto, 1, 2, 3. Y la fecha de emisión, puedo poner o no, déjame poner 2022, para ver si no hay nada en FIADMIN, no hay la ley 1, 2, 3 de 2022. Entonces, voy a crear un nuevo registro con el tipo de acto, ley número 1, 2, 3, fecha de emisión fue día 1 de abril. Denominación no tengo. Entonces, añadir. Y pensando, entonces, ahora está aquí, selecciono esta ley. Por ejemplo, este es, esta recomendación modifica la ley 1, 2, 3, pero solo en el artículo 5, bárrafos con 2, doble r, me olvidé, artículo 5 solo. Entonces, si hay otro relacionamento, puedo añadir, pero solo quiero esto. Perfecto. Y como este ya es un documento, voy a borrar, es solo un ejemplo. Entonces, ahí, yo publico. Perfecto. Ahora, déjame mostrar aquí, es el registro que creé a poco, ¿no? Para hacer el relacionamiento. entonces, el estado relacionado, si hago clic en él, puedo ver que hay estas informaciones, tipo de acto, número de acto, y la fecha de emisión. Entonces, voy a usar este registro para otras cosas. Hago lleno con los otros datos que no están aquí, y en relación es porque borré en otro registro, pero si no hubiera borrado, estaría aquí como modificado por, ¿no? Y no puedo hacer este cambio. Déjame ver un otro ejemplo. Vamos a ver aquí. Resolución 20 rep. Para que veamos aquí. Porque aquí, estoy hablando en portugués. En este registro, hay la relación cita, ¿no? Cita, decreto, cita. Este es el ID 436628. Entonces, aquí, 436628. Vamos a ver la relación. Cita, el decreto, cita, la resolución. pero aquí, no puedo modificar porque esto fue creado originalmente en este decreto. Vamos a consultarlo. otra otra hacer una consulta de este decreto. Aquí, vamos a ver la relación. seleccion. Ah, no, aquí no puedo modificar porque ya está publicado. Si no hubiera publicado, déjame modificar aquí solo por un minuto. Voy a poner en borrador después vuelva. Fue hecho ayer. ya voy a volver para publicado, solo para estar borrador. Relación. Ah, no puedo modificar porque creo que porque no es de mi centro cooperante. Ah, pero aquí es la relación directa, cita, y aquí es la relación indirecta, es citado por aquel. Esto es automático. Cuando publico esta relación, el registro ya existente o que he creado va a aparecer aquí como una voz pasiva, no sé cómo se dice. Esto en español, si es esto, pero la relación siempre va la ida y la vuelta. Perfecto. Creo creo que es esto. Si tienen algún documento que podemos ver o otras informaciones más, quieren ver más un otro ejemplo, estoy a disposición. Déjame ver aquí Angélica. Pedro ha enviado aquí en el chat, si puedes acceder, es una resolución reporte obligatorio de enfermedades y eventos priorizados. Gracias, Pedro. Gracias. Perfecto. Sí. Entonces, vamos a ver aquí este documento, ¿no? ¿Cuál es el tipo de acto? Resolución, ¿no? El tipo, el número del acto, creo que es cuatro. Aquí, creo, déjame ver, creo que es la fecha de emisión. Vamos ver si hay alguna asignatura al final. Dos de marzo de 2020, esto mismo. Dos marzo 2020. Esta es la fecha de emisión, ¿no? Esta aquí, declara la actualización de enfermedades y eventos. Este es la emenda oficial. Perfecto. Vamos a ver, considerando los ministros podrán disposición enfermedades y eventos notificaciones obligatorias y modifica. Aquí ya hay un relacionamento, ¿no? Que sería aquí, por ejemplo, modifica. El primer. ¿Dónde está? Aquí modifica. Ahí, resolución 4 4.13 a fecha desde 7 de enero 2013. 2013. Ahí deberíamos llenar aquí resolución y hacer la búsqueda si no existe crear una nueva legislación para hacer un relacionamiento, la relación. Un relacionamiento, la relación. Déjame ver si hay más. República Dominicana, creo que entonces es el alcance nacional, ¿no? Y metadatos sería esfera del acto nacional, ¿no? Estado y ciudad no estaría, se quedarían vacíos. República Dominicana, ¿qué más? Ministerio Público, la entidad. Muy interesante esto, ¿no? Objetivos de desarrollo sostenible. el año anterior, déjame ver aquí, no tengo en este documento, tengo un otro documento de legislación del año pasado también sobre déjame no, no es este reverse es este que tengo los objetivos, la cobertura, después voy a encontrar, pero la cobertura temática también con aquí, déjame mostrar aquí, sé que está pequeño, solo porque la cobertura temática que debe que debe la utilidad de la base de dados se incrementa o permitir hacer el seguimiento de la normativa que los países han emitido para el logro de los ODS, ¿no? Es un tópico de la cobertura temática de esta de la base de legislación en salud. Entonces, muy interesante esta que para alcance de los objetivos del desarrollo sostenible en las metas del objetivo 3 de salud y bienestar. Muy interesante. Considerando el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, Organización Panamericana, Constitución, Vista, Vista, Visto, Visto, Resolución, Declarar el carácter obligatorio del Sistema Nacional, ¿no? Entonces, Esfera Nacional, muy interesante. Vamos a ver si hay más algunas información que podemos poner en los metadatos. Modificar la periodicidad, notificación individual, estoy muy rápido, ¿no? Y la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital, Ministro de la Salud y Asistencia Social. Creo que los metadatos entonces son estos, ¿no? Nombre de la fuente fue despacho del señor ministro, Ministerio de la Salud Pública, ¿no? Pero estaría acá si República Dominicana va a tener una base de datos, el coordinador va a nos informar todos los órganos para que creamos un listado. Entonces, aquí habría un Ministerio de Salud. ¿Entienden? Pero ahora para hacer la indización hay que leer el documento para ver el contenido. Perfecto, pero esto sin duda es legislación en salud. más más algunas son. Él preguntó si las circulares podrían ser fuentes de información para esta base de datos. Pero ahí está, ahora él envió un ejemplo. gracias, Pedro. Es que a veces sin ver el documento es difícil, ¿no? Sí. Muchas veces no somos especialistas en legislación y salud, ¿no? Tenemos idea de los campos en el sistema como base de datos, pero los documentos muchas veces tenemos dudas también y reunimos todos los bibliotecarios de Virene para discutir si es un documento de legislación o si es un documento no convencional. Muchas veces también tenemos que conversar y discutir. Aquí vamos a ver un asunto criterios de ingreso de acuerdo con un reporte a situación número 37 de Organización Mundial de la Salud sobre la enfermedad se ha reportado de acuerdo con este reporte creo que vamos a ver por ejemplo los metadatos ¿no? ¿Cuáles son los metadatos de una nueva legislación? ¿País o región del acto? aquí circular déjame poner al lado que es República Dominicana perfecto tipo del acto es circular entonces aquí el coordinador aquí no República Dominicana circular perfecto hay un número circular creo que este es todo un número hay que poner como está en el documento ¿no? MSP DSP 00594 o es este ¿cuál es el número de la circular? déjame ¿será que hay alguna cosa alguna información en la final? ese es despacho ¿no? es el número de despacho no es el número de la circular entonces creo que la circular no número es este ¿no? este de acá entonces una circular de República Dominicana aquí gerencia de empresas e instituciones que organizan eventos internacional aquí no es de mente aquí son los destinatarios ¿no? de esta circular para quienes son esta circular criterio de ingreso creo que este es el título de la circular ¿no? título vamos a ver los eventos internacionales agencias de viajes líneas aéreas de acuerdo con la situación de acuerdo a este con la información en la República o Ministerio de Salud Pública instruye la puesta de marcha en las seguidas medidas viajeros procedentes de Italia a las aerolíneas a las agencias navieras difundir los mensajes enviar a las autoridades de migración aquí aquí yo estoy en duda acerca de la esfera es nacional ¿no? ¿no? porque son instrucciones a las aerolíneas agencias autoridades de República Dominicana ¿qué hacer con viajantes de Italia? Entonces creo que es nacional con contacto del centro nacional de enlace para reglamento sanitario entonces creo que es nacional alerta epidemiológicas coronavirus nacional entonces creo que es esto ¿qué más? Estado y ciudad no es necesario grupo no es nombre de la fuente es la fuente publicadora ¿quién publicó? aquí es Ministerio de Salud Pública ¿no? que publicó y también es el órgano emisor del acto Ministerio Público fecha de emisión hay aquí es 28 febrero 2020 esta es la fecha de emisión o la fecha de publicación no hay fecha aquí entonces las dos fecha de emisión y publicación ¿no? 28 febrero 2020 ¿no? órgano idioma espanol vigencia no hay vigencia de telefono no hay una una fecha de hay una fecha de cuando suspender vuelos creo que es a partir de esta data ¿no? hacer comunicaciones será buscar la comunicación entonces no hay especificado una fecha de vigencia o un periodo de tiempo de vigencia emenda oficial no hay una emenda oficial no hay una emenda oficial entonces es necesario hacer una emenda no oficial un resumen de el contenido de este documento no la indización entonces creo que que si es un es legislación en salud puede ser considerado aquí y todo va a depender de de la coordinación que fue acordado cuando decidieron crear una base de legislación es la coordinación de esta base que va a decir o que va a ser inserido o no en esta base pero cuando veamos analizamos este documento si puede ser y que más no hay ningún relacion ninguna relación con otros documentos no 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 hay entonces sería esto hay algún quiere hacer algún comentario sueli todo que hablaste fue muy muy bien muy bien análisis bien hecha no puedo complementar pedro colegas hay alguna duda más es bueno cuando preguntan porque también aprendemos si estas sesiones el principal objetivo de ellas eran de hacer una reflexión sobre cómo estamos interpretando cuando es que un documento realmente puede sobre criterios no pero principalmente las características de los documentos y como esto si está presente en los documentos como esto es llenado dentro de los registros cuál fuente correcta cuál el tipo de documento correcto a utilizar entonces me gustó mucho después si ustedes pueden comentar sobre estas sesiones qué piensan sobre cómo fue el formato de estas sesiones la idea no fue hacer presentación desde el principio no preparamos presentaciones justamente con el objetivo de analizar los documentos traer a ustedes las dudas que muchas veces nosotros también tenemos y escuchar de ustedes cuáles dudas que ustedes tienen con la documentación que reciben en sus centros unidades de información entonces creo que cumplimos con una buena parte de este objetivo que tuvimos sentimos que todos los en todas las sesiones tuvimos dudas reflexiones entonces me quedé muy contenta con el resultado de las sesiones de este año entonces muchísimas gracias a ustedes colegas de la red y nos quedamos aquí a la disposición de ustedes si ustedes necesitan de si ustedes tienen dudas o necesitan de algún apoyo tienen nuestros correos pueden escribir para red bbs y no hay vergüenza en preguntar porque nosotros siempre también tenemos dudas bien angélica muchas gracias por su didática es una fuente un poco más compleja de que de otras pero tú has demostrado súper bien no todo la complejidad de esas relaciones que son la parte más complicada y otra duda que hay es legislación eso también es duda que siempre tenemos no bien entonces queridos ahora invito a ustedes a abrir sus cámaras para la última foto de la sesión y se me olvidó hablar para la red brasileña de que se puede recibir un certificado de todas estas sesiones que fueran nueve y hay ahí una cantidad de 30 registros que si ustedes envían a nosotros nosotros enviamos a ustedes también un certificado de participación de 30 horas en estas sesiones y creo que hemos aquí cumplido con la parte de reflexiones y de análisis y ahora aguardamos de ustedes si ustedes quieren recibir este certificado los registros dentro del sistema y solo nos indica y se los id tal 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 y ahí nosotros chequeamos y ahí ya van a aprovechar y enviar las dudas porque cuando empezamos a hacer los registros en la práctica con toda la certeza vamos tener las dudas también ok déjame ver aquí colegas veo aquí no veo la claudia hoy porque porque está una imagen oscuro aquí con un CL de Claudia Llanos o jefferson está rindo sozinho ahí que más va a abrir la cámara toda todas las veces yo vi a Claudia hoy la cámara está en negro solo yo que no veo hasta hasta posso enviar los 30 registros no hemos determinado una fecha no verdad lo más pronto posible por por favor más rápido posible no hemos determinado la fecha a Valentina no tiene cámara que más va a abrir María Gracia las sesiones son muy buenas siempre clarifican y uno aprende algo nuevo si es verdad siempre que preparamos las sesiones también aprendemos más no hay dudas y con ustedes durante las sesiones con sus reflexiones y dudas también aprendemos muchísimo bien entonces yo voy a sacar una foto sonrisa he sacado una déjame copiar y pegar aquí un segundo y ahora la otra sonrisa déjame ver aquí que hay una pregunta segundo yo voy a leer la duda Ofelia para los 30 registros también cuentan editar los index express editar e indicar sí cuentan también entonces es bueno que ya disminuye la cantidad de registros para revisión e indicación también y valentina preguntado desde cuándo se considera porque los últimos días ella ha estado ingresando algunos registros desde el inicio desde el inicio de la capacitación que sería casi dos semanas ya empezamos 28 verdad 29 que fue el martes que empezamos entonces a partir de 29 contamos ya los registros está bien hay que bueno que preguntaron estas cosas porque se me olvidó totalmente hablar de esto bien creo que es esto entonces muchísimas gracias y siempre que necesiten envíen correos o whatsapp y algunos de ustedes tienen nuestros contactos y estamos aquí a la disposición de ustedes abrazos y hasta pronto chau chau